Es bueno saberlo y es justo decirlo, Doña. Parece que las monerías de Marley no le causan gracia a todo el mundo. Y más cuando son potenciadas por una compinche de turno como la desbordante Vicky Exipolitakis. Lo cierto es que los griegos no tienen precisamente el mejor de los recuerdos del paso de este par de pajarones por Atenas. Para ser sincero, Doña, si se los llegan a cruzar, les parten una columna por la cabeza. ¡Presa! ¡Presa! Rating 0. ¡Indignados! Los griegos acusan a Marley y Vicky Exipolitakis de ser ofensivos con el Parthenón. ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Presa! ¡La fiesta del año acá! Este es el lugar, el Parthenón. Tiene mucha historia, porque ustedes saben que esto primero fue un templo de los dioses. ¡Ve, toca, selá! ¡Ve, toca, selá! Acá eran los templos, pero no se podía entrar nunca adentro, solo dos veces al año. ¡Ah, mira! Acá afuera había que tener mucho respeto con la vestimenta, había que hacer silencio y era una zona de adoración. Los argentinos joriste nadie a tu kendraico arqueológico sin bulio, o pues se para que lucísse tu perejo menotti sin ese arque... ¡Cuidado! Estamos pisando historia, Marley. Sí, obvio, sí. Mi sangre, y antes de irnos le quiero dar un beso, porque yo no sé cuándo voy a volver a venir. Dale un besito, ¿qué quiere? Nunca se sabe. Así que le quiero dar un beso. Por mis abuelos y por toda mi familia, amo. Mi corazón es argentino, pero mi sangre griega, amo. Gracias, gracias a ustedes. Los amo. Los amo. ¿Qué tal? Lo siento. Yo, al pueblo, no sabe. Apto Kendrico Archeologico Simbúlio. Es una sinvergüenzada. Nunca hubo que... ¿En qué quedan? No, 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 estoy seguro. ¿Te arrecen? Tampoco que me equivoco. Irma, boludo, ¿quién es? ¿Puedo echarlo? ¿Vimos cinco veces y nunca sabemos las historias? ¿Fue un desastre? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¡Basta! ¿Puedo echarlo? ¡Bien, bueno! ¡Bien! ¡Bien! El padre se amare con los de bendigo, mirá. ¡Hola! 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 ¡Qué alegría!